Bueno, estamos con el interno de medicina del Hospital Revaliati, Pedro Rojas Sánchez, quien viene de la ciudad de Chimbote. Esta nota es una parte de lo que queremos compartir con esas historias de éxito e inspiradoras. Pedro ha obtenido un puntaje de 17.7 en el examen nacional de medicina y queremos compartir con ustedes algunos consejos que Pedro nos podría dejar. Primero, Pedro, quisiéramos que te presentes ante todos nuestros estudiantes. Ah, ya. Yo soy Pedro Rojas Sánchez, soy estudiante de la Universidad San Pedro de Chimbote y, como bien lo ha dicho usted, doctor, soy interno del Hospital Revaliati. Sí, tengo 25 años y, bueno, me he estado preparando con Villa Medic en este gran paso para el ENAM y también lo hice para lo que es el internado médico. Muy bien, Pedro. Pedro, ¿qué se siente haber obtenido un puntaje bastante elevado? Un 17.7, digamos, en los últimos años no se ha venido registrando. Es un puntaje muy importante, elevador, inspirador para todos los estudiantes y, sobre todo, quisiéramos que nos expliques qué puntos importantes en tu preparación al momento de dar la prueba, tú crees que un alumno debería tener presente. Ah, ya. Yo, bueno, de este puntaje yo me siento muy satisfecho. Yo lo más que quería era aprobar el examen y sacar una buena nota para conseguir una buena plaza de cara al Serums. Con Villa Medic logré fortalecer ciertas cosas que tenía, ciertos puntos básicos que me parecen importantes tenerlos en el examen. También hay, digamos, temas en los cuales uno tiene que dominarlos sí o sí y con Villa Medic tuve la base suficiente para afrontar esas preguntas clave. ¿Qué otra cosa contribuyeron a dar un buen examen en mí? Fue tratar de estar lo más tranquilo posible, lo más sereno de cada examen y darme cuenta que es un examen más, ¿no?, de todos los que hay en la vida y tenemos, en realidad, yo tenía, siento que tenía más para ganar que para perder y entonces me sentí muy relajado y tranquilo de cara al examen, ¿no? Muy bien, Pedro. Pedro, tú vienes de la Universidad San Pedro de Chimpote. Exacto. Probablemente la nota más alta del ENAM en la historia de la facultad. Igualmente es un halago para nosotros porque eres la nota más alta de la historia de los alumnos que prepara Villa Medic. Si bien en la ESPEFAM no ha publicado los puntajes de todos los alumnos, como otros años, de por sí sabemos que eres el puntaje, hasta el momento, más alto que hemos registrado de todos los estudiantes. Estamos muy orgullosos como academia de poderte haber ayudado y colaborado en tu progreso académico y estamos seguros que así continuará para la residencia. Respecto a lo que es el residentado, que es ahora el nuevo camino que tú vas a recorrer para poder llegar, ¿tienes alguna afinidad por alguna especialidad en particular? ¿Vas a hacerlo en el Perú, en el extranjero? ¿Algún dato que nos podrías dejar? De por sí ahorita, yo me gustaría hacerlo aquí en Perú. Siento que en Perú se están desarrollando cosas muy importantes y por qué no dar esa oportunidad de seguir creciendo. La especialidad que más me inclina en este momento, no puedo decirlo si exactamente voy a llegar a ella, es cirugía tórax y vascular. Yo en mi internado roté en un servicio muy bueno, que es el servicio de cirugía de páncreas de Reboidoyati, en los cuales me permitieron, digamos, creer mucho más cierto punto de mí que no había desarrollado, que era la cirugía. Y nada, me fascinó y creo que es un campo muy importante y muy bonito para seguir. Muy bien, Pedro. Unas palabras finales de despedida para todos los estudiantes que vayan a dar el examen del ENAM que viene. Y para los estudiantes de medicina de las universidades de provincia que se preparan y tienen el anhelo de venir y hacer una competencia como esta, que es la competencia más grande prácticamente que damos los exámenes, 3.000 alumnos compitiendo por una prueba y en el cual nos sentimos muy orgullosos de tu logro y poder haber colaborado en algo. Pero lo más importante es tu esfuerzo y el espíritu y el punche que tú y tu dedicación que le has puesto durante tu preparación. ¿Qué palabras le dirías a estos muchachos que están en provincia preparándose y también a los que vayan a dar el ENAM próximo? Bueno, para empezar, que valoren su progreso poco a poco. Siempre la persona que tenemos que superar es a nosotros mismos. Yo conozco mis limitaciones, conozco las limitaciones de mi universidad, que las hay en todas las universidades, pero simplemente traté de irme superando cada vez más, tratar de adquirir nuevos conocimientos cada vez más y no dejarme presionar por lo demás, simplemente seguir mi camino y tratar de ir adquiriendo nuevos conocimientos que me sirvan dentro de mí. Yo les diría a los estudiantes de provincia que de repente nosotros tenemos cierto punche, cierto empuje que nos permite llegar muy lejos porque sabemos de nuestras limitaciones, sabemos de lo que carecemos y queremos más. Entonces el saber ello nos hace simplemente tratar de esforzarnos mucho más, tratar de buscar gente que nos enseñe, buscar nuevas cosas que nos motiven a seguir aprendiendo y más que nada también la curiosidad y el deseo de seguir aprendiendo, que es lo que nos motiva a seguir adelante. Muy bien Pedro, te felicitamos y estamos seguros que vas a lograr cumplir la meta ahora de la especialidad y para hacer el serum, para el serum me imagino que volverás a la zona del norte. Sí, me gustaría hacer mi serum en Ancash, yo he trabajado, he hecho cierto trabajo rural en Ancash y me gustaría regresar nuevamente y retribuir un poco. Muy bien Pedro, felicitaciones y enviamos estas felicitaciones a tus padres que deben sentirse muy orgullosos de tener un hijo muy destacado y sobre todo que de por sí ya formas parte de la colección de nombres de la medicina peruana. Tan joven y muy impetuoso. Felicitaciones. Muchas gracias.